¡Vive la vida! ¡Que nada te depende! ¡Vive la vida! Y ya estamos aquí en nuestro bloque de dermatología. Estamos con Amparo, con Carlitos. Y estamos con la doctora, la dermatóloga Olga Gutiérrez de Garrizosa. Vamos a hablar acerca de un problema que es bastante recurrente para los adolescentes. ¿Qué hemos pasado todos? El acné. O sea que yo tuve la suerte que yo no tuve. Yo tampoco. Pero no sé de qué depende. La doctora nos va a contar si es genético, tiene que ver con la alimentación, porque algunos sí, otros no. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal, Sani? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, doctora? Amparo, ¿cómo están? A toda la audiencia de Viva la Vida. Un lindo programa. Sí, la verdad que vamos a hablar del acné del adolescente. Porque hay varios tipos de acné, Sani, ¿sí? Tenemos acné neonatal, tenemos el acné medicamentoso, tenemos el acné del adulto. Pero ahora vamos a hablar del acné del adolescente, sabiendo que la adolescencia es la etapa que transcurre desde la infancia hacia la etapa adulta. Entonces, se producen algunos cambios hormonales. Y estos cambios hormonales, sobre todo el aumento de andrógenos, hace que las glándulas sebáceas estén más estimuladas. Hay un aumento de la secreción de sebo. ¿Más de los hombres, entonces? Igual. Igual, porque los andrógenos también están presentes en la mujer, ¿no? La mujer, X, Y. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese aumento de la producción de sebo hace que el poro del folículo piloso se vaya dilatando y a veces se produce un taponamiento. Cuando se dilata, aparece lo que se llaman puntos blancos, ¿no? Y cuando se forma una costra en ese poro, entonces hablamos de los puntos negros, que también son llamados elpinillas o granos. Y estas son las lesiones elementales del acné. Sí. Es verdad que de 10 adolescentes, 8 son los que presentan más estas lesiones. Y es importante aclarar también que es una etapa normal, es un proceso también dentro de la adolescencia, de tal manera que no genere ciertas complejidades, ¿no? Porque a veces uno es como que se siente un poquito deprimido por esas situaciones, no sabe cómo encarar y no quiere ni siquiera salir de la habitación a veces o de la casa a raíz de todo eso. Se ve diferente, ¿verdad? Sí. A mí, por ejemplo, cuando los adolescentes llegan al consultorio, vienen generalmente todos tapados. Con el cabello se cubren toda la cara. Sí. ¿Por qué? Porque eso le produce una alteración en la autoestima. Claro. Por eso es que el acné, si bien es algo, diríamos, fisiológico, porque es una etapa en donde hay cambios hormonales y por eso se producen estas lesiones, pero se sabe de que la cara es nuestra cara de presentación. Entonces, de repente también el adolescente se ve afectado. Doctora, esto también puede incidir. Es que a veces hay personas que tienen tipos de piel un poquito más oleosas, algunas tenemos piel seca. O sea, entonces, los que tienen como tendencia a tener la piel un poquito más grasosa, como le decimos, de alguna manera es como un poco más grande todo lo que le pasa, ¿verdad? Exactamente, se ve mucho, se ve más afectado porque a esa, diríamos, esa dermatitis seborreica que tienen, se les suma este aumento de la seborrea propio de estas alteraciones hormonales. Lo que pasa es que estas lesiones elementales, como son los comedones, que son abiertos o cerrados, puntos blancos, puntos negros, generalmente no las vemos, generalmente lo que vemos son las lesiones secundarias. Es decir, cuando la piel se ve inflamada, porque de tantas seborreas se produce una irritación, se produce un eritema, entonces se produce una inflamación de la piel y da como consecuencia también la proliferación de una bacteria, que es el corine bacterionacné, y entonces aparecen las pústulas. Entonces, lo que nosotros vemos, exactamente, y que son dolorosos a la palpación y que si no se les hace un tratamiento con antibiótico tópico u oral, esas pústulas se transforman en nódulos o abscesos. Doctora, Fabi tiene una pregunta, se respondió. Sí, doctora, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Voy a mirar nomás la cámara por una cuestión. Pero la consulta es la siguiente, la seborrea es lo que uno tiene bajo la piel, porque normalmente uno tiene como una piel normal, se podría decir, pero al pasar la mano por el rostro, uno siente como ciertas puntitas o al colocarse maquillaje, ¿eso es la seborrea o la seborrea es lo que estamos viendo en la pantalla, que es en donde se forma el cúmulo de pus en el puntito del poro? La seborrea es la grasitud, es lo que se ve clínicamente como una piel, diríamos, un poco grasienta, húmeda. Y lo otro, la inflamación, el pus, ya es la infección, la infección. Entonces, es importante saber de que en esta etapa del acné es fisiológico, pero también, como se dijo anteriormente, tiene un poco que ver la herencia. Si los papás tuvieron un acné importante, seguro que sus hijos también lo van a tener. Entonces, también hay una alteración genética en esto. Doctora, usted trajo imágenes que queremos compartir también, si nos va relatando acerca de estas imágenes y nos va ilustrando qué significan. Sí, yo acá lo que les traje es una lámina en donde habla un poquito de la etiopatogenia, de las lesiones. Si se puede parar allí, entonces la acompañamos. ¿Para irte a acompañarle? Sí, claro, como nada. No, al vieron. Entonces, acá lo que vemos es la capa de la piel, donde la parte más superficial es la epidermis y donde vemos acá en la parte más profunda la dermis. Acá se encuentra el folículo pilosebáceo, que es por donde emerge el pelo. La glándula sebácea es la que drena en este folículo piloso. ¿Qué pasa? Que en esta etapa de la adolescencia, este aumento de los andrógenos hace una estimulación de esa glándula sebácea y aumenta entonces el sebo. A partir de entonces, el orificio de salida del folículo piloso es cuando comienza a inflamarse y a taponarse. Entonces, si no hay una costra, si no se abrió el poro, entonces lo que vamos a ver los puntos blancos. Claro. ¿Verdad? Pero cuando ya se abrió... Lenzazón. Exactamente. Cuando ya se abrió y se formó la costra es donde vemos el punto negro, que son los comedones. Esa sería. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces vemos que el sebo es tan abundante que produce una inflamación en la piel y acá es donde prolifera la bacteria. Y entonces, lo que nosotros vemos es mucho eritema y la formación de pústulas. Y a raíz de eso puede venir una infección también. Exactamente, claro que sí. Que empeora la cosa o agrava, mejor dicho. Porque hay casos también, y quería preguntarle, consultarle esto, hay casos donde uno parece ser que no culmina esa etapa y sigue teniendo, por más que haya pasado ya la adolescencia y por sobre todo también, cómo queda el rostro, ¿no? Exactamente, porque ahí ya nos transformamos en un acné del adulto y ahí ya tenemos que investigar por qué ese paciente está con ese aumento en la secreción sebácea que ya no sería lo fisiológico, ya no sería lo normal esperarlo a esa edad. Entonces, ahí es donde comenzamos los estudios, pero ya hablamos de un acné del adulto. Doctora, ¿es cierto que cuando uno se aprieta el granito, por ejemplo, que le llamamos granito, ¿verdad? El acné, eso hace que esas pústulas o lo que sea que había adentro se va a otros poros y de repente, lo que era uno, pueden aparecer varios. Correcto. Infecta, por decirlo así. Claro, no, no, es que se infecta, busca salida. Claro, es como que se prolifera. Ahí está, hay una proliferación de la bacteria y es por eso que le tenemos que poner límite y es por eso que nosotros pedimos a los padres, sobre todo, que son los primeros que tocan el cutis del adolescente, que no lo hagan porque eso inflama más, eso produce que la bacteria disemine más por la piel. Entonces, a no tocar los granitos cuando están inflamados o cuando están purulentos. Bueno, y si por ejemplo nos ponemos alcohol en la mano y nos metamos, igual, igual, ¿verdad? Porque nos sacamos puestos. No es recomendable. Doctora, ¿cuál sería el tratamiento para esas mamás desesperadas que ahora dicen, bueno, esto mismo tiene... No, pero la mamá pues se encarga. Porque yo he caído, por ejemplo, en el grave error, no sé, decían, por ejemplo, que orinate en la mano y lávate la cara con eso. No, Dios mío. No es cierto. Espera, ¿y vos hiciste? Espera, este es para el libro de las anécdotas de Carlitos. Bajo la desesperación, ¿uno hace eso? ¿Hiciste? No, puerco. Sí, he hecho un par de veces. Espera, tengo otra consulta. Tengo otra consulta. ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchos remedios caseros realmente, pero bueno, no son los que nosotros recomendamos. En cuanto al tratamiento, lo primero que indicamos es un buen jabón. Un jabón secante, un jabón que nos elimine esa seborrea, esa grasitud y generalmente usamos jabones con glicerina o jabones azufrados. Entonces, hay muchas opciones en plaza, pero generalmente hay algunos que son muy recomendados por nosotros los dermatólogos. Una vez que utilizamos el jabón, después utilizamos un... depende, si esa piel está muy infectada, podemos usar antibióticos sistémicos por vía oral, ¿verdad? O sea, usamos todos los derivados como clindamicina, derivados de la tetraciclina, el imeciclina. Hay muchas opciones. O si no, tratamiento tópico. Tenemos también antibióticos tópicos, ¿no? Generalmente usamos geles, porque a veces las cremitas son un poco oleosas y nos aumentan la seborrea. Pero depende mucho del grado también, ¿no? Porque depende del grado, uno tiene que acudir a los profesionales, como en el caso de la doctora, y ahí saber si el problema no viene... O sea, obviamente es interno, pero uno tiene que, bueno, contrarrestar eso también con ciertos medicamentos, quizás. Exactamente. Y, por ejemplo, las que hacen limpieza de cutis y que tienen todos esos aparatos que después te cauterizan, pero no son médicas. ¿Eso es recomendable para adolescentes o no? Es recomendable cuando el adolescente ya comenzó el tratamiento médico. Entonces, de repente, quedan algunas secuelas, como son cicatrices, hiperpigmentaciones, en donde sí recomendamos los tratamientos estéticos. Pero mientras esa piel esté inflamada, esté irritada, esté purulenta, lo mejor es hacer un buen tratamiento dermatológico y después cosmetológico. Doctora, otra consulta. Dos realmente. Hay veces que uno tiene como pequeños granos que siempre te terminan saliendo en el mismo lugar, en la pubertad, y como que nunca se van. Y después la otra pregunta es, ¿las rutinas de skin care a favor o en contra o ayudan para este problema? De cuidados de piel. Bueno, sí. Realmente, estas lesiones que se perpetúan en la misma zona es porque no se hizo a veces un buen tratamiento. Entonces, de repente, la bacteria queda, con un jabón solamente no se elimina, entonces hasta que no se le ponga una pomedita antibiótica o no se le dé un antibiótico por vía oral, no se elimina y quedan las lesiones. Con respecto a los tratamientos de cuidados de piel, entonces sí, por supuesto, son muy recomendables, pero por eso utilizando siempre productos que sean no comedogénicos. Inclusive los cosméticos que se indican a las jovencitas deben ser hipolergénicos y no comedogénicos, porque eso es fundamental. Dentro del acné, sí, discúlpame, dentro del acné medicamentoso que yo les había dicho, es el acné cosmetológico. O sea, hay personas que no tenían acné y de repente aparecen con acné y vos le preguntas, pero a ver, contame un poquito qué maquillaje usas y de repente es el maquillaje. A eso quería llegar, doctora, porque empieza también la edad en que las nenas se empiezan a maquillar. ¿Cómo hacemos? Los nenes nos empezamos a maquillar. Bueno, sobre todo las nenas, ¿verdad? Bueno, sobre todo las nenas, ¿verdad? Bueno, sobre todo las nenas, ¿verdad? Bueno, sobre todo las nenas. Bueno, sobre todo las nenas, ¿verdad? Bueno, sobre todo las nenas. Pues a la semana. ¿Por qué está pasando? Bueno, sobre todo las nenas. Bueno, sobre todo las nenas, ¿verdad? Bueno, sobre todo. No, sobre todo las nenas. Bueno, sobre todo las nenas. Bueno, sobre todo las nenas. Gracias. Gracias. Es una causa de ese acné, ¿verdad? Porque sabemos que es por esas alteraciones hormonales, pero sí puede agravar, puede empeorar esas lesiones. Entonces, sí, recomendamos las dietas. Una dieta libre de fritura, sin manteca, sin grasitud. Y el chocolate sí tiene grasa. Chocolate, exactamente, los hidratos de carbono. No es el culpable, como muchas veces nos hicieron creer. No es el culpable de todo. Pero sí aumenta, agrava la situación, igual que los condimentos, mayonesa, ketchup también. Perfecto. Bueno, doctora, ¿sí nos da los datos de cómo ubicarle en las redes? ¿Tiene alguna forma de contactar? Bueno, estoy en el Instituto Privado del Niño, también en el Hospital General Pediátrico de Costañú. Así es que... Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Después podemos abordar el tema de adultos también. Sí, por favor. Hola, hola Gutiérrez, acompañándonos. Gracias. Gracias a vos, Ani. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!